Durante la clausura de los tres días de capacitación a funcionarios públicos y comisarios del municipio de Taxco contra la violencia hacia las mujeres, convocado por la Secretaría de la Mujer Estatal, por primera vez habló el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Taxco, Ofelio Rumó Aldo Aguilar, quien sostuvo que se requiere de elementos policiales más profesionales y capacitados. Expresó que fue un buen ejercicio para los uniformados, lo que les permite tener mayor profesionalización para prestar el servicio de seguridad a los tasqueños. En el último día de actividades se capacitó a personal de seguridad pública, tránsito y protección civil municipal de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.